Estuvimos por la ciudad de Río Mayo que fue una experiencia bastante complicada porque ahí empezaron los fuertes vientos de Patagonia y creo que el más fuerte fue en esa zona y lo peor de todo es que decidimos hacer ese día 400 kilómetros y lo peor es que las distancias en Argentina son demasiado grandes, las estaciones de servicio hay cada 180 kilómetros, 150, el más corto es 80 kilómetros y lo malo de todo eso es que el viento es terrible, te hace acostar la moto y en el trayecto entre que salimos de Esquel para ir a Río Mayo fue tan largo que llegamos en 8 horas porque teníamos el viento totalmente en contra, llegamos molidos pero llegamos. Las ciudades son Río Mayo, Perito Moreno, Bajo Caracoles, Gobernador Gregores, Tres Lagos, El Chaltén y El Calafate. Nos despedimos de la bonita ciudad de Esquel rumbo a la comunidad de Río Mayo. Llegamos a Río Mayo enfrentando al poderoso viento en contra. Fuimos recibidos por nuestra amiga Miriam de los Águilas de Esquel y disfrutamos de la estadía. Pasamos a la provincia de Santa Cruz y a la ciudad de Perito Moreno. Llegamos a Gobernador Gregores, donde conocimos a Esteban de la provincia de Buenos Aires y a Héctor de Santiago de Chile y nos dieron importantes consejos para el camino. Pasamos unos 73 interminables kilómetros de Ripio antes de llegar a la comunidad de Tres Lagos. En Tres Lagos visitamos el Museo de la Comunidad, donde se exponen herramientas y utensilios de más de 6.000 años de antigüedad de los nativos tehuelches. Probamos las cerezas que naturalmente crecen en la zona. Conocimos a viajeros de Finlandia y Estados Unidos que venían de Alaska en bicicletas. Continuamos camino más al sur, rumbo a la bonita ciudad de El Chaltén. Hicimos el conocido sendero, el Lago de los Tres. Una caminata de más de 8 horas ida y vuelta, 20 kilómetros en total, para disfrutar de este hermoso paisaje al pie del monte Fitz Roy. ¡Gracias! 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 Dejamos el bonito pueblo de El Chaltén y emprendimos rumbo a la ciudad de El Calafate. Nombre tomado del sabroso fruto calafate de la Patagonia. A 80 kilómetros de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares, donde pudimos apreciar el enorme glaciar Perito Moreno en toda su extensión. Volviendo a la ciudad de El Calafate, visitamos el Museo Cien Años Jugando, el cual exhibe juguetes antiguos y contemporáneos. Emprendimos rumbo a Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz. Llegado a esta parte, hicimos nuestro tramo final, el final de nuestra primera etapa de nuestro viaje, que sería la ciudad de La Esperanza, que es un pequeño pueblo que está en el medio ahí del cruce. Dejamos la ruta 40 de lado para tomar la ruta 5, que se une con la ruta 3. Y entre medio de eso está La Esperanza. Llegamos a Río Gallegos, pasamos a lo que es la Isla Grande de Tierra del Fuego, llegando a la ciudad de Río Grande, donde nos quedamos a dormir ahí. Y finalmente, por fin, llegamos a la meta. Usobaia. Llegamos a la ciudad industrial de Río Gallegos, en la Patagonia Argentina, a pasar la noche. Entramos en la República de Chile por el paso Integración Austral. Tomamos el ferry de Punta Delgada y pasamos a Tierra del Fuego, en la provincia de Chile. Allí encontramos al amigo Héctor, que nuevamente nos dio importantes consejos para el camino. Cruzamos nuevamente a la República Argentina para llegar a la ciudad industrial de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, donde fuimos recibidos por el hermano motociclista Marcos, de la agrupación Encrucijada. Participamos de un encuentro de motociclistas en la plaza principal. Partimos rumbo a la meta. Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. ¿Hace frío? Llegamos a Ushuaia, una hermosa ciudad rodeada de montañas. Llegamos a Ushuaia, una hermosa ciudad rodeada de montañas. Llegamos. Llegamos. Ahí está la moto. Y... Conocimos a compatriotas y familiares de paraguayos que trabajan en la ciudad. Recorrimos el puerto disfrutando del atardecer. Una puesta de sol que comenzó a las 22 horas y concluyó a las 23. En la ciudad conocimos a Carlos, Katia y Jorge y disfrutamos de la estadía. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida. ¡Eso no! Hicimos una caminata al Monte Susana. Luego conocimos la Laguna Esmeralda. Nos despedimos de nuestros nuevos amigos en El Fin del Mundo y regresamos rumbo a Río Grande. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.